El secretario mexicano de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, informó desde Madrid que la Cancillería que encabeza solicitará a España la extradición del mexicano Javier Nava Soria, detenido en España. Se solicitará la extradición. Estamos todavía en el plazo del puerto del atado prevé. Esto es algo que compete a la Procuraduría General de la República. En rueda de prensa conjunta con su homólogo español, Alfonso Dastis, al término de la decimosegunda reunión de la Comisión Binacional España-México, agradeció a las autoridades españolas por su trabajo para la detención del excolaborador del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. Agradecemos la eficacia y la colaboración plena que, como en este en muchos casos, ha demostrado las instituciones de comunicación de justicia española. La Policía Nacional de España confirmó que Nava Soria era uno de los prófugos de mayor interés para la justicia de México y considerado el principal colaborador del exgobernador de Veracruz arrestado recientemente en Guatemala. La detención se realizó en un hotel de Cabrils, provincia de Barcelona, en una operación ejecutada por las oficinas nacionales del Interpol España e Interpol México y la colaboración de la Procuraduría General de la República Mexicana, así como el Grupo de Localización de Fugitivos Internacionales. Con información e imágenes de Carlos Mesa e imágenes de Adela Maxuini, corresponsales en España, Notimex.